Casi todos sabemos creer, pero poco sabemos amar. Casi todos sabemos creer, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos creer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. Es el que ama no puede pensar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. No puede esperar. Tienes menos labio. No pueden pensar, no puedeatinamente el resto. Lo que deja dentro de él en elador de acá es decirle. Gracias.